Hola amigos en esta ocasión te hablaré de una situación muy frustrante que viví todo por ser una persona con buenas intenciones hacia una empresa que no lo es y lo que les platico lo haré para que ustedes tengan una idea de qué hacer cuando le suceda lo mismo que me sucedió a mí resulta que pedí un kit de mouse y teclado el teclado costaba alrededor de 211 pesos o algo así me acuerdo ya pasó hace casi un año esa experiencia pero voy a estar le pasando las capturas de pantalla para que vean que es cierto este teclado costaba 211 pesos con envío gratis sin embargo yo solamente pagué 111 pesos ¿por qué? porque tenía un cupón esto porque tenía un cupón que me descontaba 100 pesos en compras mayores a 200 sin embargo para que me entregaran este paquete tenía que esperar casi 3 semanas para que me llegara ya que ese era el tiempo estimado pero pues yo acepté ya que me convenía esperar unas 3 semanas por ahorrarme 100 pesos ya habían pasado las 3 semanas y solamente faltaba un día para concluir la fecha estimada a mí se me hizo raro que no me hayan enviado ningún número de guía ni que me hayan notificado que mi paquete ya había sido enviado así que me comunico por linio por teléfono y entonces me dicen que mi pedido tuvo un problema y que estaba cancelado así es amigos estaba cancelado cabe mencionar que yo nunca cancelé el paquete ellos me dijeron que se canceló ya que había un error con el vendedor entonces me dijeron los de linio que me daban elegir entre un cupón por el precio del producto más el precio del envío que recordemos que el envío era gratis o mis 111 pesos los cuales iban a ser enviados a alguna tarjeta yo decidí el cupón ya que de todos modos iba a volver a comprar en ese tiempo era muy fan de linio y siempre estaba pendiente de sus promociones y siempre compraba así que yo dije no pues un cupón me conviene porque al rato voy a volver a comprar cuando me di cuenta me habían regresado un cupón por 211 pesos si amigos me habían dado un cupón por 211 pesos siendo que yo pagué solo 111 pesos como que me estaban devolviendo el monto del cupón por decirlo así yo estaba muy feliz créanme que si lo estaba ya que me convenía mucho ya que pues ese cupón de 200 pesos lo podía utilizar y en cierta manera el cupón que había ocupado anteriormente no lo había desperdiciado porque otra vez me lo habían devuelto decidí no utilizarlo y guardarlo para comprar otro teclado más caro entonces pues en ese momento cuando yo le llamé a linio y ellos me devolvieron el cupón al final yo estaba muy contento que al final de ese mismo día yo fui a comprarme ese mismo modelo del kit de teclado en una tienda aquí cerca de una tienda ahorrera ese teclado en esa tienda ahorrera me costó 180 pesos pero no había problemas ya que pues me habían devuelto un cupón por 211 pesos así que no había problema en que me gastara esos 180 pesos de repente un día después yo fui a la escuela llegué de la escuela y encontré en mi cama un paquete le pregunto a mi mamá que había pasado con ese paquete y me dijo que ese paquete había llegado ese mismo día y que pues venía mi nombre y en ese momento yo no sabía quién me había enviado ese paquete así que lo revisé y lo primero que vi era un logo de Logitech entonces supuse que era el teclado de pronto pues veo la caja y después leyendo la caja ahí venía la descripción de lo que traía y efectivamente correspondía el teclado y efectivamente llegó el mero día de la estimación debido a que fueron tan buenos que me regresaron mi dinero más el monto que se descontó del cupón sentí la necesidad de devolver el producto sabía que estaba mal quedarme con el producto y el cupón inmediatamente llamo al Inio estuve por media hora en espera pero pues yo estaba contento les cuento lo sucedido y recuerdo que me dijeron que a ellos no les aparecía nada en el sistema en cambio les mostraba que el vendedor nunca envió el producto entonces me lo podía quedar yo y ellos no se iban a dar cuenta solamente que el vendedor les reclamara pero el producto creo que fue enviado desde el proveedor directamente no fue enviado directamente desde el vendedor creo que el vendedor le dijo al proveedor que me lo enviara directamente a mí por eso tardó mucho pero yo pues estaba feliz y entonces les dije que estaba dispuesto a regresarlo que me enviaran una guía y con gusto la iba a regresar al final de la conversación me dicen ok lo vas a devolver entonces como quieras que te devuelvamos el monto del dinero y yo les dije que no había problema ya que a mí ya me habían enviado un cupón entonces lo verifican y me dicen ok ya me fijé que si tienes un cupón así que no hay problema me dicen que espera el siguiente día para que me llegue una guía a mi correo electrónico y la imprima y envíe el paquete pasaron tres días y no recibí absolutamente nada llamé de nuevo de nuevo esperé 20 minutos en espera me atiende un nuevo agente y le cuento todo de nuevo unos 10 minutos hablando por ahí me dice que me enviarán ahora sí la guía al día siguiente me envían un correo con la guía para descargarla solamente que se les olvidó un pequeño detalle no me pusieron el enlace de descarga si amigos está el correo hagan de cuenta está el correo aquí descargala y me ponen un botón aquí y no hay ningún enlace para descargarla o me parece que si había un enlace pero no servía en ese mismo día rápidamente llamé esperé unos 40 minutos esta vez me contestan y me dicen que no habrá problemas que me lo enviarán en ese mismo instante la guía que me espere en la llamada y de nuevo me preguntó esta persona si quería algún reembolso diferente a mi cuenta si lo quería en una cuenta bancaria yo le dije que no había problemas ya que a mí ya me habían enviado un cupón así que solamente restaba que yo les enviara el producto yo la verdad es que no quería el dinero de vuelta ya que pues ya tenía el teclado y ya tenía un cupón con el cual pues en cierta manera tenía 100 pesos gratis reviso el correo efectivamente me llegó la guía la pego en la caja llamo para que me hagan una recolección sin embargo la llamada a esta feta no entraba lo bueno es que hay una oficina muy cerca de mi casa sin embargo si está a unos 20 o 30 minutos así que gasté pasaje y tiempo regreso contento a mi casa porque había hecho una buena labor gasté como 30 pesos de pasaje gasté como 6 horas en una semana por ese maldito problema pero tenía en cierta manera mi recompensa ya que me habían enviado mi dinero más el monto del cupón estaba feliz entro a mi cuenta y empiezo a buscar algunas impresoras estaba dispuesto a comprar una de repente se me ocurrió revisar mi cupón al entrar a la sección de cupones me encuentro que mi cupón estaba expirado si amigos mi maldito cupón estaba expirado en ese momento me quedé sorprendido pensé que no era cierto después ya enojado agrego cualquier cosa al carrito y rápidamente copié el código y lo probé y efectivamente estaba expirado estaba enojadísimo entonces agarro el teléfono y llamo al Inio nuevamente tuve que esperar aproximadamente 30 minutos para que me atendieran nuevamente le comento todo lo sucedido a la persona que me atendió y le dije que yo no necesitaba ningún reembolso que yo necesitaba el dinero en forma de cupón y esta vez ya no quería comprar en Inio pero quería que me devolvieran esos 100 pesos del cupón en este momento yo ya no estaba feliz porque me habían enviado como agradecimiento por decirlo así mis 100 pesos del cupón no yo ya estaba exigiendo esos 100 pesos gratis que me habían dado ¿por qué? porque ya me había comprado un teclado con 80 pesos y ya había gastado 30 pesos en pasajes y si suman esos 80 pesos del teclado que me gasté de más más los 30 pesos ¿cuánto da? da 210 pesos casi los 211 del teclado entonces yo le dije que me diera el cupón yo no le dije que el cupón era de 211 pesos pero le dije que quería el cupón y yo tenía la esperanza de que me enviaran un cupón por el monto de 211 pesos y no por el monto de 111 pesos esperé dos días y nada llamo y se repite la misma historia de siempre paso 10 minutos platicándole todo lo sucedido como había pasado y etc etc al final la persona que me atendió me dice quizás lo que le dijiste a mi compañero no se procesó bien al momento de dar la información te enviaré otro cuestionario donde te pediremos algunos datos para que se realice el reembolso yo todavía estaba muy enojado sin embargo estuve furioso al ver que me enviaron un formulario para escribir mis datos bancarios sí amigos no me enviaron ningún cupón ni me enviaron algo para que yo pusiera mis datos de mi cuenta para que me llegara el cupón no me enviaron directamente un formulario para que yo llenara mis datos bancarios yo ya estaba pues desesperado ya habían pasado muchos días y al final tuve que aceptar el reembolso directo a mi cuenta de banco por 109 pesos la cantidad y pues al final de la historia yo 1 terminé esperando más de medio mes por el teclado 2 no me llegó mi teclado de 111 pesos y fui a comprar el mismo modelo en una tienda física en ahorrera por 180 pesos y además de todo eso y lo peor es que perdí muchísimo tiempo y dinero para irles a dejar su maldito paquete pagando con mi preciado tiempo y dinero su estúpido error teniendo que soportar su ineficiente servicio a clientes de línea es una basura completa por ello les recomiendo que si les sucede algo similar vean si conviene regresarlo si gastarán más dinero y tiempo díganle al inio que lo van a devolver si les dan la facilidad para hacerlo si te queda alguna paquetería cerca diles que lo regresarás si el paquete acepta la recolección o si te dan alguna guía de alguna paquetería que esté cercana a tu casa para que no tengas que gastar mucho pasaje y tiempo si ellos no te quieren dar facilidades diles que no estarás perdiendo tu tiempo y dinero por un error suyo menciónales que ya le ha sucedido a un amigo ingenuo que quiso ser buena onda con Lino y Lino relojó menciónales que ya le ha sucedido eso a un amigo ingenuo que quiso ser buena onda con Lino y Lino le rompió el corazón bueno ya es todo eso la historia y lo último que les diré es que Amazon es mil veces mejor tienda que Lino y eso que no me están pagando pero la verdad es que la atención a clientes de Amazon es espectacular ¡Gracias!